Tras finalizar el bachillerato en la Escuela Internacional de Ginebra, también conocida como Ecolint, Irene Urdangarín, 17 años, comenzó a prepararse para dar el siguiente paso. Desde hace mucho tiempo que la hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín decidió que estudiaría hostelería y gestión empresarial hotelera en la Ecol Hotelier de Lausanne, uno de los centros educativos más prestigiosos a nivel mundial. La institución donde cursará la sobrina del rey Felipe tiene 125 de historia que la respaldan y el precio por los cuatro años de formación sería de 84.950 euros, según lo publicado por revista Semana. Lo cierto es que este monto se justifica tomando en consideración las características de la universidad, pues cuenta con asesoramiento para la salud mental, gimnasio, piscina, talleres de yoga y meditación, apoyo durante las 24 horas del día, entre otros beneficios. La decisión de Irene Urdangarín antes de iniciar su formación Las vacaciones de verano de Irene Urdangarín fueron muy distintas durante los últimos años tras la polémica separación de sus padres, no obstante. Para Eta temporada estival los planes eran claros, viajar a Palma de Mallorca para pasar tiempo con la reina Sofía. Quien solicitó a sus hijos y nietos disfrutar de la temporada estival juntos, tal y como lo hacían años atrás cuando los escándalos no lo salpicaban. Inesperadamente, un cambio de último momento de la infanta Cristina hizo que todo cambie. Por motivos que se desconocen, la ex duquesa de Palma de Mallorca y la infanta Elena cancelaron los vuelos que tenían programados con destino a la isla Balear. Por lo tanto, sus descendientes también vieron sus vacaciones un tanto trastocadas y debieron aventurarse a nuevos planes. Irene Urdangarín estuvo viajando entre Grecia, Madrid, Vidar, Lisboa y Oporto. La prima de la princesa Leonor toma decisiones propias sin depender de sus progenitores. De hecho, tras cumplir la mayoría de edad, el pasado 5 de junio, ya viaja sola. De acuerdo a lo reportado por Vanitatis, la joven se desplazó hacia Portugal con un grupo de amigas suizas para disfrutar del sol y de la playa. También estuvo en la tierra natal de la reina Sofía junto a su madre y uno de sus hermanos, Miguel Urdangarín. En el Porto Geli, ubicado a orillas del mar Egeo, compartieron con parte de la familia real Elena. Luego viajaron a Vidar, uno de los sitios franceses preferidos por la joven aristócrata y, finalmente, se reencontró con Victoria Federica en Madrid donde aprovecharon para recuperar el tiempo perdido. Destinada a cumplir sus objetivos. Antes de comenzar la formación en la Ecole Hotelière de Lausanne, Irene Urdangarín debió pasar diversas pruebas para ser aceptada. Tanto es así que realizó prácticas en un hotel de Suiza donde trabajó por casi dos semanas con un muy buen rendimiento.